¡Viva la magia del circo estatal de Rusia! Muy bien, muy inspirado. Este es el segundo año que venimos. Sus circos son sorprendentes, ¿no? Impactante. Estoy gozando de este circo que es muy, muy bonito. Espectacular. Me pareció genial. Me pareció espectacular. Fenomenal, de verdad. Entradas a la venta en Teletiquet de Bonimetro.